De nuevo porque cante, de nuevo porque cante. Toma este puñal, mira, a ver otra, esta, 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 esta es la que quería que tome. ¿Vale? José, recuerda que la torta a la cara. ¿Eh? La torta a la cara. Está en tres, ¿no? En tres, ¿no? Claro. Voy a comer las fresas y el mambo. Las tengo muy grandes entonces. Sí, tengo muy... Espera, 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 espera. Espere, esperame. Un momento, momento. A ver, un momento, un momento. Momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Esto va a vender. ¡Ja, ja, ja! Yo quiero comer! ¡Ya! ¡Ya, si no la cortes tanto pues, si no estamos tanto, ¿sabes? Vamos a comer. Ya yo la quiero cortar. ¡No! Ya vamos a cortar. ¡Pablo! ¡Pablo! Con la cucharita Dolly, por favor Bravo